Para los que no me conocen me dedicó a la música hace cuatro años El día de hoy quiero hacer un video diferente Para ello he diseñado sin correcto trazarme de un cantante Cantarle a desconocidos en un parque Inventar una canción con solamente las cosas que tengo alrededor Hacer covers de una canción con una sola vocal Voy a ver cuál me sale Hacer un cover de una canción con una vocal Para esto voy a hacer aparecer a mi primo Jonathan Como les decía, vamos a hacer un cover de una canción con una vocal En este tarro están las seis canciones que vamos a cantar La groupie Ella se hace la más boba, malparida, piroba Con la letra A Pero... No te la la sué Ay, pero qué idiota Saca tu letra, por favor Me salió el taxi Con la letra O Todo preparado para decir O Yo lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Porque dice O sea... Quiero saber qué editó, eso Y esa es la letra, bueno Para toda la gente de tantos países que nos ven a nosotros porque a nosotros nos ven en muchos países. Todo el mundo es como un grupo de amigos que se van a tomar pero son bien locos. Son unos chirretes. Representando a los versetis, papi. ¿Sabes qué? Solo ratas. Que no tienen nada que hacer por su vida, no trabajan y se la pasan tomando. Chiquitín is dry, guiri. Tú estás todo fuera de tiempo. Un Oscar, un Oscar. El Oscar lo dan por cantar? No. ¿Cuál es? El meñahito. El meñahito. El meñahito, el meñahito, el meñahito, el meñahito, el meñahito, el meñahito, y ahí. Sí, no, te toca. Bueno, después de haber cambiado y hizo trampa, voy a cantarme el meñahito del mercado. Con la letra U. Listo, yo gané. Y el reto es... Le teníamos un reto. Esto fue todo por hoy. Recuerden que soy cantante. Suscríbanse si les gustó.